Música Por donde se arrega, suba en tu nevario Fragil y carnal, ya tengo me ganado Caso que me escudí, nos acabó Y yo no sé, no he visto que no Por donde se arrega, suba en tu nevario Fragil y carnal, ya tengo me ganado Caso que me escudí, nos acabó Y yo no sé, no he visto que no Música Música Y yo no sé, no he visto que no En tu nevario, ya tengo me ganado Caso que me escudí, nos acabó Y yo no sé, no he visto que no, ya tengo me ganado Chamos. ¿Veis que amada? ¿A mí? Menenay, ¿Presulta en esto y el Dios que vos? ¿Quién que nos sacó? ¿En el Espíritu? ¿Veis que amada? ¿Sobar? ¿No? ¿Veis que amada? ¿A mí? Menenay, Que son tan estuos, y planos cavó, que son tan un pie, se que todo no canes fró. Que son tan estuos, y planos cavó, que los tiros se que todo no canes fró. ¡Gracias!